Así celebraron el Campeonato de la América en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Todos los americanistas comenzaron a llegar a la violeta Hidalgo para el destino. Cada vez era más la emoción de los aficionados. Saludo de camaradas. Saludo de camaradas. Saludo de camaradas. Se subieron al monumento a Miguel Hidalgo. Pero luego los bajaron. Todos se tomaban la foto del recuerdo. Y llegaban más americanistas. Nos bañaron con cerveza. Familias completas estaban felices del triunfo. Todos festejaban la 14. El camión de los botellones de agua se unió al festejo. Le cayó una basurita en el ojo. Jeje. Grítenlo fuerte. Son campeones. Muchas felicidades. Saludo de camaradas. 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 Yaовros de camaradas. Porque ellos están en las buenas cartas. SonOOK de camaradas. Gracias.